a a a a el 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 en una nueva serie, que si lo sé, me estoy pasando con los vlogs, al caso lo único que subo es un chocard de 4 euros y algún que otro rincón con mayor edad, y si que es verdad, que a mi me encantan los videojuegos, y por eso ahora voy a intentar abrir más series sobre videojuegos, aparte también de los vlogs, que me encanta hacer más vlogs, pero también es verdad que, que mi canal también subió mucho por videojuegos, y también, si es un poco injusto, dejarlo a un lado, aquí empezamos, bueno, antes quiero decir una cosa, pero como podéis ver, pero tengo que decir una cosa, resulta que mi micrófono, este que veis aquí, no, como que no lo puede enseñar mucho, es un poco malo, a ver, tiene 15 euros, y no concuerda muy bien con la webcam, así que, el audio, se ve un poco, no mal, pero, aparte que si, de eso se ve un poco retrasado, pero, tranquilo, son unas miles y más de segundos, no importa nada, oigan mejor lo digo ahora, hola, hola, y, en, 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 el, como, no he dicho, oh, vamos, pero lo que es, prácticamente, que no se nota, solo que, eh, eh, bueno, pero tranquilo, en 3 meses, tendréis un, micrófono mejor, que sí que lo sé, que mi micrófono es bastante malo, pero bueno, a ver el caso, lo que vamos a hacer en este vídeo, es intentarnos sacar el platino del videojuego heavy ray, yo no soy una persona que guste mucho sacarse platinos, soy de hecho tengo 523 modos en modos de play 3 y 4, por esta cuenta no sé si los tendré, pero yo creo que bastantes, si me parece nivel 12, bueno ahora no lo puedo mirar, pero soy nivel 12, casi 13, y pues, la verdad que me gustaba, me, 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 me pensaba que es una muy buena idea, hacer un rostro a tu platino sobre, no voy a decir todos los trofeos, solo voy a enseñar los trofeos que, que, que me faltan, así que, empezamos, con, los trofeos que ya salieron en el top 5 de juegos más infrapalorados, que para mi es verdad, este, para, ya, 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 ya. Pero la.. de las, el tema, la, de las personas que me ven a dar, algunos, ese, se, ese, que ent uy, que necesita, a comprar, para serlo, es un juego buenísimo ahora que ya se ha ido a Play 4 pues mejor que os lo cojáis para Play 4 pero si no queréis gastar mucho dinero para Play 3 está súper barato yo me cogería para Play 3 porque a mi las remasterizaciones no me va a gustar mucho pero bueno ya bozo pero yo ya digo que es un juego para mi buenísimo y bueno pues mi plan es hacer un estrés trofeos por vídeo hasta llegar al platino así que bueno pues empezamos por unos bastante fáciles de hecho el elegido que viene porque tiene el trofeo bastante fácil de hecho así que bueno empezamos con el trofeo buenos amigos es un trofeo que se encuentra en los primeros en el capítulo 2 en el en el parque en el parque en el parque aquí vale y nuestro objetivo en este trofeo es es el el juego con el sitio a dos juegos con un que no nuestro hijo y bueno vamos a poder ver por acaso sin guardado bueno básicamente porque el si no tenemos que renunciar toda la historia así que vamos a decir sin guardado pero claramente el trofeo ya no va a guardar vale entonces tenemos que jugar con situado con y comprar chicles o sea que tenemos que interactuaron mucho con el parque que vamos de hecho es un juego que tiene una historia buenísima a mi cuando te seguíme es una compañera que me encanta de videojuegos así que vamos a bailar de hecho también en ese video quiero decir que muchas gracias por todo el apoyo que os habéis dado a mis videos últimos que han salido los peces y muchas gracias porque mis peces son mi vida pues básicamente desde que era tan pequeñito pues el he ido todo pues andoles comida y todo eso así que muchas gracias por todo vuestro apoyo con los videos de los peces y bueno el intentaré hacer más videos con ellos si lo sé el porque la verdad es que yo aunque aunque son peces y todo eso pero yo los trató como si fueran mis mismo a yo los los que quiero por como si fueran mis propios hijos para prácticamente así a ver vamos a jugar en este caso a jugar de hecho me gustaba muchísimo esto de de lo de lo de esto de pensar me me encantaba lo 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 juro Es que desde Desde que Que fue el hermano Que fue el hermano Que fue el hermano Que se llevaba Muy bien con el Pues se ha vuelto Un poco Mal Si Vale Pues vamos a ver Que podemos hacer con Shadow A mi Lo juro Algunos Le diré Es que Que No se Que Es que Es que Es que Me encanta Es que A mi me encanta Es que Realmente Vamos a empezar El trofeo Que nos dice Que Compraremos Chicles Así que Vamos a empezar Por Comprar Chicles Tres Si Tres 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 Pero de hecho, eso sí, el cual tiene que meter en los gráficos es algo que se le ocurra mucho. ¿Me va a poner un poco? Yo no sé cómo ponerme, porque es que me está enfocando a mi diapia cara. Ya, por un momento voy a cambiar la colocación, porque es que me vale. Ya está, ya está, ya está. Es que debo comprar alguna pata o algo así para hacerlo lo mejor, porque no se está haciendo muy bien. Vale, vale. Vamos a decir que es el balance fin. O sea, me supongo que completé dos juegos con Shaman. Vamos a elegir juegos así divertidos. El balance fin, pues sería uno. Y después me parece que también había uno de Fliess. Vale, sí, con el éxito, o sea, que lo tenemos que hacer. Bien. Bien. Y ya está. Y ya está. . 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 a todos a mi me parece que tenemos otro quick time uuuh vale joder el boomerang fue una cosa que es tan fácil Casi el culo. Madre, supongo que habrás que ir a otro culpita y me ven. Madre. Madre. Madre, me vendré a ver si yo no sé cuándo yo voy a comer como juego. luego no como ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al video Cuando me empieza a ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta mucho el grabar por la calle, bueno, la hago con viajes y todo eso, pero porque el puerto de... Porque no, yo no hago tantos viajes, solo subo viajes con un mes ni en verano, y además porque claramente estoy en medio del curso y no me puedo dejar después el... Eso sí, intentaré grabar los fines de semana, algún vídeo, un vídeo cada dos semanas, por algo así de Pokémon. Pero no es muy difícil mucho porque, a ver, me gusta, a mí me encanta el videojuego, el 22, pero el de grabarlo no me gusta tanto. La verdad es que era el último lagarto. Guau, guau, hay un montón, un montón, eh. Guau, 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 guau. Ah, no, no, no Es que, a ver, espera Me parece que este tenía algo Ah, no, no No Oh, oh Ah, espera Había que ir a romperlos Me parece Sí Y yo Como lo he jugado ya Me acuerdo cuál era Me parece que era uno De los que estaba al lado de la puerta Es que me parece una jerarquía No O es este Era, estaba al final Yo me acuerdo A menos que cambie en En cada capítulo de atrás En cada capítulo de atrás En cada capítulo de atrás No Puedes ser que romperlos A menos que no 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 Estaba Ni Coña Ya, mi padre o estaba en el primero, si no me acuerdo, claro, lo jugué hace un montonazo. A ver, a lo mejor después a ver, veas, a ver. Ahora, a ver, estaba en el primero. Pero, si me acuerdo que estaban en esa esquina, pero me parece, no sé, me sonaba que estaba al final, pero no, 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 no. Ah, vale. Y a ver, desde la puerta. pero yo no le gusta este tipo de juegos, porque te lo pasan a hacer muy poco, pero a mí, realmente no, o sea, me encanta, o sea, por eso, la aventura gráfica, es algo que he subido mucho al canal, porque me gusta mucho, o sea, las aventuras gráficas, esto de los diferentes finales, me encanta. Vamos a hacer 5 minutos, un poco de foco, por agua, yo creo. Vamos a probar, esperamos un momento. Vamos a probar. Vamos a probar, vamos a probar. Realmente hay que buscar una sierra Hay una chana, no? Es que hay muchas armas para... Eso mola muchísimo Vamos a coger... Vamos a botella Tenemos que buscar una sierra o unas tijeras Ya que la sierra ya la he visto Vamos a buscar unas tijeras mejor A ver... Es que hay un montón de armas Hay más de la que vendrá Si investigáis mucho Me encontraréis muchas armas Hay que estar a la sierra Que vamos a buscar las tijeras Osea, vamos a ver... Es que... Me parece rarísimo Yo nunca había visto A ningún youtuber Cortarse con unas tijeras En el... En este final Vamos a ver... Como son las tijeras A ver... Espera... Ahí... 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 Es que... ... A ver Es que Me entra Muchísima curiosidad de lo de las tijeras No tengo ni idea De lo que A ver Ahí está la cacha O sea, el cuchillo Esto no se para que sirve Esto no se para que sirve No se para que sirve Cuatro minutos No se para que sirve Cuatro minutos son De su obra A ver A ver Joder Pero donde esta la La tijera Que si, espera Si, si, si Estoy preparado Si, si, si Si, si Estoy preparada A lo menos estoy en el microondas ¿Puedo dejar que me salgan en la osada? Vamos a hacer una última repasada por aquí Ahí está la racha Después está el cuchillo ¡Ah, miren las tijeras! Estas son las tijeras A ver, vamos a poner toda la... Cuatro de aquí A ver si hay una... Vale... Vamos a ponerlo todo En la mesa... No sé dónde están las ventas... Están en el baño supongo ¡Ah! Las tijeras están aquí Y... Ah, pues no... Es que yo nunca me he cortado... O sea, con unas tijeras sí que he visto la animación y todo... O sea, que voy a probar con... Con tijeras... Que nunca lo había visto... O sea, no... Es que... Hay una cantidad de armas... Más que la gente... No... No... No lo había visto... No lo había visto... No lo había visto... Muchas... Pero hay muchas... En realidad hay como... No lo había visto... No lo había visto... Han borrach論ándonos... No... No, no! No... A ver, vamos a... ¿Ah! No, y... A ver, vamos a congregos... No! No... vamos a emborracharnos que no se que pasa exactamente que que se duerme menos o algo asi asi que cuanto menos nos duela mejor si yo veo que este cambio es de los mejores están mejores hechos es de los mejores hechos para mi vale ahora ya empezamos a empezar borrachos ya empezamos completamente borrachos no se que es que es esto que es que no se que es eso porque lo vemos pero lo vemos AH NO cheg p echo ¡Ahhh! ¡Ah, a ver! ¡No! ¡No! ¡Ay, acá te pides, no! ¡Ah, si jiqueras! Que rícolas ¡Ah, no! ¡Va bé! No,heitsbreia... No,nie hay nadie,coña No,no,aloriean nuestro... Don użyan mo quadrantos como y Pero como? Pues porque fallo yo No entiendo ¡Suscríbete al canal! 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 me va a alcanzar a la final me va a alcanzar a la final joder que lo quiero hacer pero es que es imposible con la a ver por la sierra entonces no sé me voy a hacerlo este es mucho menos que la de las tijeras este es mucho menos que la de las tijeras a ver pero es mucho mas dificil de lo que pensaba no cuadrado 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 pulsalo 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 pero no pero que no que 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 si me va a acabar el tiempo pero que dificil es esto a ver a ver a ver a ver no me gustaría que me creería un pu** justo con la sierra no, no, no me puedo creer que me, que pero en serio, que no me lo puedo creer no, no ¡NOOOOO! No menos que yo no creo que se me... que me esté cagando el tiempo. ¡Jopé, pero que me lo quiero cortar! ¡Que me lo quiero cortar! ¡Cantaaaaán! ¡10 segundos! ¡Joder, p seed! ¡Pero...! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, no, no me lo puedo creer, pero qué difícil es esto ¡Jopper! ¡No! 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 ¡El fin del siglo! ¡El fin del siglo! ¡No! Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba O sea... Me ha reventado el maldito dedo Pero... Y ni siquiera lo he conseguido O sea... Bueno... Estos... Estos... El trofeo está tan difícil Pero lo intentaré conseguir El... En otro... En otro video Pero... Y bueno, pues... Ese ha sido El video de hoy Bueno, un trofeo Pero bueno, conseguí otro Pero bueno, lo intentaré Sentado El... 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 Así que bueno, pues... Este ha sido el video de hoy Espero que os haya gustado Y... Hasta la próxima Hasta la próxima